Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar acerca de la sinusitis crónica. Ya difícil de atender, ¿no? Ya tiene un buen tiempo que no logramos resolver. Ahí sigue. Bien, es el momento de resolver ese tipo de padecimientos que se han vuelto crónicos. Utilizando los recursos de la naturaleza, utilizando las plantas. Bien, sinusitis crónica. La inflamación del revestimiento que recubre. Puede ser uno, pueden ser más. Senos paranasales. ¿Por qué se origina? Bueno, frecuentemente. O algún germen, ¿no? Puede ser un virus, una bacteria. Puede ser hongo. O puede ser alérgenos también, los que van a provocar la inflamación. Básicamente es eso, ¿no? Una inflamación del revestimiento que recubre uno más de los senos nasales. O paranasales, también les llaman. Diríamos que la sinusitis en sí no es contagiosa. No puede contagiar de sinusitis, pero lo que sí puede contagiarse, pues es la causa que produce la sinusitis, o sea, el germen. En el caso de la sinusitis aguda, puede ser inducida frecuentemente por un resfriado común. Me queda como secuela, ¿no? Bueno, hay que ver qué son los senos nasales, ¿no? Para entender en dónde se va a ubicar este tipo de infección, principalmente, ¿no? O de alergia. Bueno, los senos nasales son espacios llenos de aire. Está dentro de los huesos de la cara. Bueno, están ahí, dentro de los huesos de la cara, pero abren hacia la cavidad nasal. Están revestidos con la misma membrana que recubre nuestra nariz. A este revestimiento se le va a denominar membrana mucosa. Claro, ya sabemos, produce una secreción viscosa llamada mucosidad. Pero esa mucosidad es muy importante porque mantiene los conductos nasales húmedos. Entonces, eso hace que atrape las partículas de suciedad. También de algunas bacterias, o sea, de algunos gérmenes. Claro que si está la nariz seca, pues no va a realizar bien su trabajo, no va a atrapar nada. Eso sucede en algunos ambientes que nos provocan la nariz seca. O sea, que se nos deshidrate la mucosa, la mucosidad, pues no esté presente, ¿no? Por lo mismo de que hay resequedad. Puede ser con los huesos acondicionados. Es muy común. Que en un ambiente con aire acondicionado, pues, sí, tal vez estemos muy frescos, ¿no? Pero sí, deshidratan entonces. Quedamos desprotegidos con esta resequedad. Porque sí hace falta la mucosidad. Porque es la que atrapa, ¿no? Y además tiene esa cualidad antiséptica. O sea, atrapa y destruye. Es su finalidad, ¿no? Algunos gérmenes. Bien, pues ya sabemos la utilidad entonces de la mucosidad. Pero pues resulta que luego tenemos inflamación en la mucosa. Incluso hasta los senos nasales. Y hay que son huecos, ¿no? Que tenemos en la cara. Bueno, en lo que llamamos cráneo, ¿no? O sea, los huesos interiores hay. Ese tipo de huecos que tienen su finalidad. Pues, una finalidad es que no pese tanto la cabeza, ¿no? Otra que caliente el airecito que estamos respirando para que no se vaya de refilón todo frío y afectando bastante. Con un cambio brusco de temperatura, pues, las mucosas. O bien, pues, nos da el timbre de la voz. Tiene varias funciones. Entonces, pero pues como son ahuecadas esas cavidades o senos nasales, pues sí. Habrá que estar pendiente de que nos infecten. Hay diferentes tipos, ¿eh? En sí tenemos cuatro pares principales, ¿eh? De senos nasales. Tenemos los senos frontales. Están a cada lado de la frente. Encima de los ojos. Encima de la frente. Bueno, a cada lado de la frente y encima de los ojos. Esos son frontales. Los maxilares. Senos maxilares. Son los que están en cada pómulo. Lo que llamamos pómulo. Esos son. Están al interior, pues. Palpamos, pero hasta el interior. Senos etmoidales. Sí, se llaman. Senos etmoidales. Bien. Son pequeños. Están detrás del puente de la nariz. O sea, están entre los ojos. Hay otro tipo de senos. Esfenoidales. Están en la parte superior de la nariz. Detrás de los ojos. Ahí están los huecos. Nasales, ¿no? O senos nasales. Ahora veamos el tipo de padecimiento, ¿no? Ya ven que es una inflamación. Sinusitis. Es decir, la extensión itis de la palabra nos está indicando claramente que es una inflamación. Ya ven cómo se clasifica, ¿no? Para determinar la gravedad o el avance del padecimiento. Pueden ser agudas. Pueden ser subagudas. O pueden ser crónicas. Ya ven que estamos platicando hoy de la crónica, ¿no? Pero hay que ver cómo diferenciar. Si la sinusitis dura, esta es por duración, ¿eh? Si la sinusitis dura, digamos, hasta cuatro semanas. Esa es aguda. Sinusitis aguda. Si la inflamación de los senos nasales dura, ahora a partir de las cuatro semanas que estamos mencionando como límite, hasta tres meses es subaguda. Finalmente, la sinusitis crónica es cuando ya la estamos padeciendo más de tres meses. Ya tiene esa duración de más de tres meses. Es cuando se tienen que utilizar recursos más efectivos todavía, ¿no? Porque ya algunas cosas ya no dieron buen resultado o no tuvieron el resultado apetecido y por lo tanto habrá que hacer una fórmula con más poder. Sinusitis etmoidal, maxilar, espenoidal y frontal. Entonces ya vimos que atendiendo a la zona de inflamación o la zona afectada por la inflamación, pues así se clasifican, ¿no? Bueno, entonces esto lo explico porque los síntomas pueden variar. Porque los síntomas dependen básicamente de qué zona sea la afectada. Claro, el tratamiento es básicamente similar, ¿no? Pero sí hay que saber diferenciar para poder utilizar recursos adicionales cuando así se requiera, ¿no? Ya vimos los términos agudos, subagudos y crónicos. Pues el tiempo, ¿no? Que dura la afección o que ha durado. Pero no se refiere a la gravedad de la misma, ¿eh? Si no se refiere al tiempo que haya estado, que no se ha desactivado y que sigue ahí, que continúa molestando. Bueno, ahora vamos a ver los síntomas, ¿no? Hay dolor y hay presión en el rostro. Como que empeora cuando uno se agacha hacia adelante, ¿no? Cuando nos inclinamos. Bueno, algunas personas refieren que sienten que como que tienen una piedra en la cabeza, ¿no? O ahí al interior, atrás de su cara. Y cuando se agachan como que se viene para enfrente, ¿no? A eso se refiere la presión en el rostro. Este tipo de sensación extraña. La nariz puede estar congestionada. Y luego, si hay infección, pues ya la mucosidad ya no es, digamos, transparente o blanca, ¿no? Sino más bien ya cambió de color. Ya está verde, ya está amarilla. Esto puede drenar. O sea, este tipo de mucosidad que va a congestionar la nariz. Drena, o sea, viene desde la parte de atrás de la nariz. Y puede bajar la garganta. Un sinsabor terrible, ¿no? Con mal aliento. Puede causar dolor de garganta. También, ¿no? Porque es infección. Y tos porque, pues, viene el autorreflejo de tratar de eliminar alguna partícula, alguna, pues, parte, ¿no? De la flema. Por eso estamos con la tos. Nos duele la cabeza, ya vimos, ¿no? Sí, fuerte, intenso, mucho rato. Claro, hay otro tipo de síntomas, aunque se presentan menos, pero también hay que considerarlos. Uno se siente muy cansado. Bueno, el olfato, pues, está reducido en el sentido de que no voy a oler igual. Es más, se dice que la gente que tiene sinusitis no detectan cuando un alimento está descompuesto. Y para eso sirve, ¿no? Para estar pendiente de no ingerir alimentos que no estén bien. Va a haber mal aliento. Lo que llamamos alitosis. Ahora puede haber fiebre porque es una infección. Bueno, va a depender del dolor. De cuáles de los senos nasales sean los afectados. Por ejemplo, en la sinusitis frontal. Pues me puede ocasionar dolor justo arriba de las cejas. Justo arriba de la frente. Y claro, pues, puede estar esta área sensible al tacto. La sinusitis maxiliar. La que está en los pómulos, ¿no? Bueno, ahí se percibe. Ahí se ubica. Al interior. Puede ocasionar dolor en la mandíbula superior. En los dientes. En las mejillas. Es más, muchas de las veces estamos confundiendo este tipo de sinusitis con una molestia dental. O sea, con un dolor de muelas. Bien, veamos otro tipo de sinusitis para ver dónde se ubica el síntoma o el signo. La sinusitis etmodial. Causa dolor alrededor de los ojos. Sí, exactamente. Y los costados de la nariz. La sinusitis es fenoidal. Puede causar dolor alrededor de los ojos. También en la parte superior de la cabeza. O en las sienes también. Es más, se puede tener dolor de oído. Es más, también duele el cuello. Parece mentira, ¿no? Pero así sucede. Se ve alejado, pero no. Sí duele también el cuello. Claro. Bueno, no es para confiarse, ¿no? Pero también raramente la sinusitis puede extenderse para formar un saco de pus. O sea, un absceso en la órbita del ojo. El cerebro. O el buzo facial. Pero sí, si se nos inflaman los párpados cuando hay sinusitis, sí hay que atenderse ya rapidísimo. O sea, aunque es raro, puede suceder. Causas. Veamos algunas causas, ¿no? Bueno, ya vimos que es infección. Infección en las membranas mucosas debido a virus, bacterias, hongos, levaduras. Entonces, la mayoría de las personas que sufren de sinusitis ya han tenido una infección viral. Gripe, resfriado. Durante un resfriado, las membranas mucosas se inflaman. Entonces, tienden a bloquear el orificio de los senos nasales. Queda atrapada la bacteria o el germen que sea, lo que de ahí atrapado y pues prospera, ¿no? Ahora, cuando vemos, pues ya, a través de todos los síntomas que estaban mencionando, vamos a detectar que ya algún seno nasal está ya infectado. Bueno, puede escondir a los demás. Puede haber agentes irritantes o alérgenos, también inflaman. Inflaman el revestimiento de la nariz. Los senos nasales, por ende, y eso ocasiona la sinusitis. Hay también algunos alérgenos, ¿no? Algunos irritantes que pueden ser los alérgenos que les llaman aerotransportados. Se oye elegante, ¿no? Como el polen de los árboles. El polen del césped. Bueno. Algunas esporas. Bueno. Ya vemos, ¿no? Cuando hay mucho aire, ¿no? Cuando están en ese proceso las plantas, los árboles. Para algunas personas, pues son hipersensibles y les causa ese tipo de molestia. Puede ser también humo. La contaminación ambiental o contaminación del aire. Incluso en casa pueden ser atomizadores. Ya es que utilizamos para, pues, hacer el aseo. Limpiar los muebles de madera. Pues sí hay para cada cosa, ¿no? Pero tienen sustancias químicas. Pueden ser detergentes también. Y así es como, pues, de pronto hay inflamación. Hay que estar atento a ver qué es, ¿no? Pero si es inflamación por infección, pues, habrá que atenderla con plantas. Cualquiera de ellas. Claro, hay cosas como, por ejemplo, los atomizadores que tenemos que buscar que no utilicemos tanto, ¿no? Que los tengamos a resguardo, que los eliminemos. Hay otras maneras de limpiar. Maneras naturales, ¿no? Y, bueno, hay gente que de por sí tiene ciertas afecciones. Como, por ejemplo, las fibrosis quística. Pues, son más propensas, ¿no? A tener este padecimiento sinusitis. Pero, bueno, hay fórmulas excelentes, estupendas, que vamos a utilizar para atener este tipo de padecimientos. Pues, que sí cuesta es trabajo, ¿no? A veces no se presta el temporal. O sea, el clima está muy variable, está muy frío. Está muy airoso, ¿no? Pero, sin embargo, nos podemos fortalecer. Porque en las plantas, cuando hacemos una formulación, desde luego que estamos considerando, pues, todas las causas, ¿no? Pero también estamos fortaleciendo las vías respiratorias para que resistan más, para que se defiendan mejor. Aquí es importante que el sistema inmune, pues, esté funcionando a plenitud. Entonces, también buscamos plantas que, para el sistema inmune, pues, les sean muy favorables, para que se fortalezca bien. Es lo que vamos a hacer, entonces, utilizar estos recursos de manera correcta, apropiada. Una vez conociendo el padecimiento, pues, hacemos el estratégico. La estrategia, pues, fácilmente vamos a elegir las plantas que vamos a requerir. Bueno, pues, vamos al corte, entonces, y regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, de cómo atender ese tipo de infecciones que, pues, no las vemos, ¿no? Simplemente a través de los síntomas, de los signos, pues, detectamos y a través de las molestias, ¿no? Tan intensas que van ocasionando en nuestro diario vivir. Entonces, hay que resolverlas para que no avancen más. Y hay que detenerlas, por supuesto, con nuestros recursos. En este caso, pues, estamos platicando acerca de sinusitis crónica. Tenemos que buscar los recursos. Ya vimos algunos síntomas, hay que repasarlos, ¿no? Para que nos quede muy claro. Por ejemplo, hay inflamación nasal, de lo que significa, ¿no? Claro, también tenemos los senos nasales, pues, inflamados. Entonces, hay una secreción espesa. Hay goteo de la nariz en un principio. También hay secreción por la parte posterior de la garganta. Secreción posnatal. Posnasal, es correcto. Posnasal. Se me tapa la nariz, se me congestiona. Me ocasiona dificultad para respirar por la nariz. Por eso la gente abre la boca. No puede respirar, se le dificulta bastante. Entonces, por la boca, pero ahí es cuando empieza el dolor de garganta, porque se inflama, se irrita y aparte, pues, estamos dejando pasar demasiados gérmenes. Sedimentos, polvillo y lo demás. Hay dolor, hay sensibilidad. Hay sensibilidad alrededor de los ojos, las mejillas, la nariz, la frente. Y bueno, hay reducción del sentido del olfato. Pues no percibimos muchos olores, ¿no? Con dificultad percibimos a algunos, a veces nada. También del gusto, también se altera, ¿eh? Al mismo tiempo. Hay otros signos que son bien claros, ¿no? Los dolores. Entonces, ¿qué nos puede doler? El oído. La cabeza. El maxilar superior. Los dientes también nos duelen, parece mentira, ¿no? Hay tos, hay carraspera. Dolor de garganta. Mal aliento, fatiga. Todo eso, ¿no? Entonces, pues, ya una vez que sabemos los síntomas, pues, es para nosotros más fácil hacer la estrategia. Y de la estrategia nos brincamos a escoger las plantas. Y de esta manera resolvemos, ¿no? Hay plantas estupendas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar la cabezona. Se llama cabezona de río. Por la forma de su flor, ¿no? Que en verdad, pues, sí. Está cabezona, ¿no? Está muy abultada. Sus pétalos están chiquitos y la parte del centro está así como una bolita amarilla. Luego pierde sus pétalos que son ligeritos y, pues, queda como una bolita. Entonces, pues, vamos a aprovechar estas propiedades. Miren, tiene una propiedad muy útil hoy en día, ¿no? Porque luego decimos, ¿y cómo me saco toda esa mucosidad que está allá adentro? ¿Qué tipo de herramientas se va a requerir? Algo como si fuera una cuchara, ¿no? Pero, ¿cómo? Lo que hacemos es utilizar las plantas para drenar. Pero igual decimos, ¿y cómo le hago para drenar con las plantas? Hay de varios modos, ¿no? Se puede vaporizar. Se puede directamente aplicar gotas por la nariz. Pero algo que resulta siempre bien fácil cuando andamos en el campo, o incluso en la ciudad, es aspirar el polvito de la nariz. Aspirar el polvito por la nariz. ¿Sí? Se pone un poquito, digamos, en la uña, ¿no? Se llama rapé. Este procedimiento es muy antiguo. Se sigue utilizando. Y se aspira un poquito por una fosa nasal. Y se aspira otro poquito por la otra fosa nasal. Espera un ratito y empieza eso, ¿no? A drenar. Salir, salir y salir. Parece sin fin. No hay que confundir, ¿eh? Aunque hemos visto en algunos videos que se utilizan para aspirar, digamos, las drogas ilícitas. Bueno, en este caso no tiene cambios en la percepción de la realidad, ¿eh? No va a alucinar. Lo único que va a hacer es sacar toda esa mucosidad. Claro, hay que tomar el té. Puede hacer el tratamiento o a ligar con otras plantas porque no es suficiente. Eso es nada más para Adrenalin que descanse un poquito porque siente uno que aquello revienta. Como piedras en la cara, ¿no? En la frente. La gente sufre mucho, ¿no? Y aparte tiene fiebre. Pues para empezar vamos a drenar y luego vamos a hacer, claro, la ingesta de nuestro té. Vamos a tomarlo para que combata la infección, la inflamación, la irritación. Plantas pectorales, plantas para fortalecer el sistema inmune. Porque si ya tenemos ahí una infección, quiere decir que el sistema inmune, pues, no hizo su mejor labor. ¿Por qué? Porque estaba debilitado, estaba distraído, estaba atendiendo otros padecimientos, qué sé yo. Pero bueno, nuevamente a poner nuestros muros, ¿no? De blindado. ¿Cómo? Fortaleciendo el sistema inmune para que no suceda más veces. Para que no otro tipo de virus se aprovechen de que estamos fragilizados. Y es ahí cuando entramos nosotros con esta planta que sí se llama cabezona de río. Curiosamente, pues, crece a las orillas de los ríos, de los arroyos, de los manantiales, de las zonas donde hay agua, ¿verdad? Ahí le gusta vegetar. Ahí le gusta vivir. Cabezona de río. No, es estupenda, ¿eh? Es más que nos platique más el maestro Rubén, que está con nosotros de visita. Pues, más propiedades. ¿Para qué más podemos utilizar esta planta? Porque la vamos a tener en casa seguramente, porque eso de las sinusitis. Pero como tiene más usos, pues, vale la pena conocerlos para determinar para qué más podemos utilizarla. Bienvenido, maestro Rubén. Adelante, lo escuchamos. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con la cabezona de río. La cabezona de río es una planta medicinal que mide unos 80 centímetros de altura. Las hojas nacen desde el suelo, son alargadas como espátulas de color verde pálido. Las flores son amarillas y están agrupadas en cabezuelas. Y bueno, lo característico de esta planta es que esas flores siempre están mirando al sol. La cabezona de río es nativa de México y habita en climas cálidos, climas semicálidos y templados. Como bien lo decía maestro, crece a orillas de los estanques y de cuerpos de agua. Los médicos tradicionales han aprovechado la cabezona de río desde hace miles de años aquí en México para atender los problemas de las vías respiratorias. La cabezona de río descongestiona muy bien las vías respiratorias. Es una planta extraordinaria para descongestionar nuestras vías respiratorias, nuestras vías aéreas. La cabezona de río se emplea en medicina tradicional para atender el catarro. Problema que es producido por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, una corriente de aire frío, un baño frío. Hay personas que se acuestan en el suelo, que caminan con los pies descalzos o que se duermen con el cabello mojado. Todo esto causa mucha frialdad en el cuerpo, mucha frialdad en los huesos. La cabezona de río es una maravillosa planta, una ayuda herbolaria para sacar la frialdad del pecho, sacar la frialdad de los pulmones, esa frialdad que viene acompañada de hormigueo en la espalda a la altura de los pulmones. Incluso los pacientes refieren sentir como si les clavaran alfileres en la espalda. Hay que utilizar la cabezona de río rápidamente para desalojar y expulsar esta frialdad del cuerpo. También los pacientes refieren sentir como secreción nasal, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. Hay que utilizar la cabezona de río para fortalecer los pulmones, disminuir la acción de los gérmenes en el cuerpo. Además, la cabezona tiene poderosas propiedades nutritivas que son de gran ayuda para rescatar a la persona que tiene desnutrición. Cuando ya la persona se ve muy desmejorada, muy enflaquecida, aquí la cabezona de río le va a dar mucha fortaleza a su organismo. Por otro lado, la cabezona de río atiende con gran éxito la amigdalitis, la bronquitis. La cabezona de río fortalece de manera certera, de manera precisa las vías respiratorias, alivia la inflamación, el dolor intenso que se produce en los pulmones. La cabezona de río es un excelente recurso herbolario para aumentar el vigor, aumentar la fuerza, eleva el estado de ánimo. Además, la cabezona de río pues limpia y lava los pulmones, los deja limpiecitos para aquella persona que esté buscando cómo fortalecer sus pulmones, cómo limpiar sus pulmones, esta es una excelente opción totalmente natural que le va a permitir tener una buena salud pulmonar para que así el aire que usted respire se aproveche al máximo, incremente su capacidad de oxigenación en su cuerpo. Esto le va a dar pues mucha, mucha alegría en su organismo, le va a dar muchas opciones para que usted pueda limpiar de manera correcta sus pulmones porque es una planta extraordinaria que además limpia y lava los intestinos, muy recomendable para la persona que tiene el problema de las digestiones lentas, difíciles, penosas, penosas, perezosas, incluso así lo dicen los pacientes, siento como una bola en el estómago, como un atascamiento. Aquí una maravilla, esta planta que se llama cabezona de río para mejorar la digestión, para incrementar la salud digestiva, además limpia y lava los riñones para aquella persona que tiene ya la orina muy amarillenta, muy turbia, muy espumosa, muy rebotada, con un olor amoníacal, hay que utilizar la cabezona de río que es una planta extraordinaria, un tónico, en herbolería se le llama tónicos a las plantas que fortalecen los órganos, que fortalecen el cuerpo de una manera rápida, de una manera oportuna, entonces con toda confianza puede usted tomar este té maravilloso de cabezona del río para que tenga sus pulmones limpiecitos. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Le recordamos que si usted necesita una fórmula, si usted la solicita, bueno nos ayuda bastante, claro, la elaboramos con mucho gusto, pero nos facilita bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde la vamos a enviar una vez que ya esté elaborado, para que le llegue pronto. Entonces sí, le solicitamos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula. Ahora bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página, para que usted ahí la tenga disponible, ahí la visualice. Incluso la pueda reenviar a una persona cercana, a un familiar, a un conocido, para que ya dispongan de una fórmula, si es que no la tienen. Ahora bien, si usted desea, puede adquirir la fórmula en la tienda en línea, directamente ahí, para que le llegue hasta las puertas de su casa. Ahí puede hacer sus preguntas a través del chat, sus inquietudes, sus observaciones o sus sugerencias. Ahí en la página, pues es un medio de comunicación para que tengamos acercamiento, en época difícil, sabemos. Bueno, la página entonces, la dirección, anótenla, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también pueden comunicarse a través de Twitter, anote, arrobalavos-bajodelangel o por Facebook, anote, elangeldetusaludméxico. Bien, son maneras de comunicarnos para que tengamos más acercamiento y nos haga llegar sus comentarios. Bien, bueno, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen Ixtapalapa, calle Enrique Coroel, número 14, casi a esquina con avenida Almite Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado. El teléfono, vamos a anotarlo. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Centro de asesoría de Bolivia en Pachuca y Hidalgo, en esa bella ciudad de Pachuca y Hidalgo. En la calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, coronel de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el número telefónico 771 719 97 90. 771 719 97 90. Bien, tienda de reciente apertura, Ciudad de México, centro histórico de la Ciudad de México, calle 5 de febrero, número 48, derecho casi a esquina con mesones. Queda una cuadra de la farmacia París. Anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. En el Zahualcoyo también tiene autorizada, damos la dirección de Zahualcoyo, Estado de México, avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, colonia Evolución. A cuadra y media de la coleta del Coyote, con dirección del Mexibus, junto a la lavandería acuamática. Anotamos el número telefónico 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Zumpango tiene autorizada, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el número telefónico para más informes. 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En Circunvalación, tienda autorizada, de esta Ciudad de México, en la Merced. Anotamos la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Correa y Merced Barbuena, entre Juan Coamatzin y Adolfo Corrión, y a cuadra y media de la estación del metro, estación Merced. Teléfono, 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Bien, ya dimos las direcciones, ahora, pues vamos a proceder a elaborar nuestra formulación. Sinusitis crónica, dolor y presión del rostro, nariz congestionada con mucosidad, que puede ser verde o amarilla, puede drenar desde la parte de atrás de la nariz, hacia la garganta y causar dolor de garganta y tos, dolor de cabeza. El sentido del olfato se muestra reducido, el disgusto también se muestra reducido. Hay mal aliento, lo que llamamos halitosis, hay fiebre a veces, dolor justo arriba de las cejas, dolor en la mandíbula superior, los dientes, las mejillas, dolor de oído, dolor en el cuello, dolor alrededor de los ojos y los costados en la nariz. Bueno, según tipo de sinusitis, de acuerdo al seno nasal que está inflamado, van a variar, pues, los síntomas y los ciclos. Aquí están en general. No tienen que tenerlos todos. Si tienen algunos, pues definitivamente, pues sí hay que atendernos con la fórmula que vamos a elaborar el día de hoy. Y bueno, adelante, procedemos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos guaje sirial, cabezona de río, níspero, dólar, garfio del diablo, huachichila, nuevamente, guaje sirial, cabezona de río, níspero, dólar, garfio del diablo, huachichila. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Tomamos una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y bien, vamos a tomarlo, pues como agua de uso, porque ya es una enfermedad crónica, entonces como agua de uso. Y también la vamos a elaborar, pues nuestra formulación con suplementos. Licopodio natural, ajo con alanina, primula, shiitake, nuevamente, licopodio natural, ajo con alanina, primula, shiitake. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Vamos a mencionar al suplemento adicional diario, que damos todos los días. Suplemento que es para fortalecer el sistema inmune, pero coadyuva con la fórmula que estamos dando, en este caso este elixir que voy a mencionar, coadyuva con las vías respiratorias. Fortalece bien las vías respiratorias para que pues no estén fragilizadas y presenten infección constantemente. Entonces con esto ya se resiste más a las infecciones, el sistema respiratorio. Bien, el elixir es con equinácea. Elixir con equinácea. La clave 1821. Clave 1821. Elixir con equinácea, se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día. Un vasito a levantarse y otro antes de acostarse. Diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesorio volaria a las personas que nos llaman via telefónica. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buen día, doctor. Cándido Lara. Bien, don Cándido. Adelante, lo escucho. Es otra fórmula para mi esposa, doctor. Con gusto. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 53. ¿63? ¿53? 53 años. 53, correcto. ¿Peso? 55 aproximadamente. Sí, su estatura. 1'54. Bien, ¿qué le sucede? Tiene una artritis crónica, doctor. Sí. Se ha venido presentando el día de ayer. Se está presentando un dolor muy fuerte. En la mano derecha. Con inflamación terrible. Cruzada. Se le adormece. Sí. Los dolores frecuentes en hombros, brazos, rodillas. Hay aparición de nódulos en el dedo pequeño del pie. Y en los dedos de la mano. Sí. Como si se le hubiera salido hueso. ¿Qué más? También presenta la boca seca sin producción de saliva. Cuando la tiene, parece la silla. Sí. ¿Qué más? Presenta un raro aroma permanente en la nariz. Sí. Ha perdido piezas ventrales a pedazos. Una gastritis medicamentosa. Con sensación de vacío intenso. Con ardor. Se duele desde la boca del estómago. Por más que se alimente, no se ve la molestia. Sí. Y una pregunta, doctor. ¿La artritis es curable? Se puede atender bastante. Tengo resultados muy buenos de artritis. Aunque es un padecimiento autoinmune. Exactamente por eso lo hay que darle. Para fortalecerla. Para fortalecerla. Porque el sistema inmune no sigue atacándose a sí mismo. No. Si no se restablezca debidamente. Aquí es atender el sistema inmune básicamente. Pero como ya viene con mucha debilidad. Por falta de densidad ósea y demás. Pues también hay que atender todo. Hay que fortalecerla. Sí, doctor. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a fortalecerla. Para que se recuperen lo más pronto posible. Está joven, no hay problema. Bueno. Entonces pues voy a elaborar la fórmula. Para que tengamos ya. El beneficio de ir saliendo de ese asunto. Bueno. Entonces vamos a empezar a elaborar la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva azafrán. Lleva cardamón. Agregamos también cola de zorra. Álamo negro. Excelente. Bálsamo del Perú. Damiana de Guerrero. Tengo la fórmula sencilla pero efectiva. Azafrán. Azafrán es raíz. Sí, tiene que ser raíz. Cardamón. Luego cola de zorra. Álamo negro. Bálsamo del Perú. Damiana de Guerrero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Una vez mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora con los suplementos. Utilizamos iscate. Vamos a utilizar levadura de cerveza. Maita que también. Linsi. Me voy a agregar otra más. Cisteína con coral. Esa es la buena. Cisteína con coral. Bien, entonces fue lo siguiente. Iscate. Levadura de cerveza. Maita que. Linsi. Estos dos son hongos. El maitaque es hongo. Linsi es hongo. Cisteína con coral. Entonces estas cápsulas, pues una de cada una. Una de cada una antes de cada alimento. Ya tenemos la fórmula completa. Me dio gusto atenderlo, don Candido. Bueno, tenemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Soy María Díaz Rodríguez. María qué? Díaz Rodríguez. Ah, Díaz, Díaz. Sí, Rodríguez, ¿no? Ajá. Bueno. Adelante, te escucho. Esto, bueno, tengo 67 años. Sí. Tengo mucha tendencia a la obesidad. Y me he encogido. Miro 1.50, pero mide a 1.54. Estoy convalesciente de cáncer en mamas. Sí. Nada más me dieron cuatro radiaciones. Después tuve un accidente. Pero tuve, por la radiación, por el lastimio, Dios mío, me fue como, bueno, estoy viva, pero tenía un cáncer muy agresivo. Me lastimó mucho todo. Ustedes ya saben, tengo ahora más acentuado el colon irritable. Tengo el estómago muy frágil. Casi todo me hace daño. Tengo que tener mucho cuidado porque tantito que algo no esté bien. O luego la diarrea. Sí. Me han salido unas cataratas pequeñitas, pero como que me molesta. Como que sintiera una tela dentro del ojo y me deja, no me deja ver bien. Estoy muy deprimida, muy asustada. No puedo evitar esto, preocuparme, que si la pandemia, que si esto, que si. Sí, entiendo. Muy, soy como que más irritable, más enojona. No quisiera ser así. Soy muy triste y no me gusta estar triste. Sí, entendemos. Se me hicieron hongos en los pies. Me siento muy apachurrada, muy depresiva. Sí. Ay, no me gusta ser así. No te preocupes. Se resuelve, se resuelve. No eres así. Son agudas y que es incurable, pero yo sé que Dios y las plantas y usted me van a ayudar. Sí, voy a elegir las mejores, no te preocupes, las plantas hacen su trabajo. Soy hipertensa, diabética. Me dieron una como acupuntura, pero me duele mucho en donde me punzaron, que es en la cabeza, partes de la cara, las rodillas, las manos, todas las articulaciones. Sí. Tengo artritis y unas verruguitas que me han salido entre las pestañas. Sí. Muy fácil, me duele la cabeza y tengo insomnio, pues lo básico. Bueno. Te atiendo, no te preocupes. Muchas gracias. De todo eso, sin problema. Y bueno. Hacemos la fórmula. Salimos adelante. Bueno, entonces sería. Vamos a utilizar Damiana de San Luis. Utiliza muy buenas plantas. Yantén de agua. Vamos a utilizar Miriam Rama. Tete Pehuán. Flor de ocote, claro. Líquen lechuga. También tu fórmula. Bueno. Vamos a mencionarlo otra vez. Damiana de San Luis. Yantén de agua. Miriam Rama. Tete Pehuán. Flor de ocote. Líquen lechuga. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de arbol. Vamos a tomarla. Sí, como agua de uso. Bien. Ahora suplementos. Sencillos, pero efectivos. Levadura de cerveza. Cardo rojo también. Angélica mexicana. Bechu. Bien. Fue entonces. Levadura de cerveza. Cardo rojo. Angélica. Angélica mexicana. Bechu. Bueno. Bueno, pues estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estuvimos platicando de cómo utilizar acertadamente las plantas. Esta planta que, pues, como curiosidad, ¿verdad? También se puede utilizar en rapé. Para sacar toda la mucosidad que está trincada. Moco viejo, ¿no? Decimos fétido apestoso. Bueno, ya que salga, ¿no? Porque si no, qué incomodidad, ¿no? Respira uno, habla uno y, pues, la gente se hace a un lado. Y aparte, pues, nos duele toda la cara, ¿no? Hasta los dientes, las muelas. Cuello. Bueno, pasa hasta la nuca. ¿Quién lo ha padecido? Bueno, sabe el martirio. No digo por ser sensacionalista, sino para que, si tienen este padecimiento, lo atiendan con prontitud. Porque hay consecuencia, ¿no? De más molestia. Más molestia, más molestia. Si lo atendemos, pues, en su fase aguda, subaguda, pues, podemos evitar que ya se presenten todos los demás malestares que trae aparejados. Lo sintamos bien, ¿no? Porque aparte se debilita el sistema inmune. Y ahorita sí hay que tenerlo listísimo para la defensa. Bien fortalecido, bien alimentados, bien contentos. Sin estrés, sin depresión. Hay que atender todo eso pronto para que no se debilite el sistema inmune y podamos nosotros salir avante, ¿verdad? Ante cualquier infección, pues, no estemos postrados, ¿verdad? Esta planta es excelente porque fortalece bien el sistema inmune, las vías respiratorias. Tiene nutrientes, ¿no? Está poderosa la planta. Varias acciones terapéuticas muy importantes que tiene esta planta. Ya nos las mencionó, el maestro Rubén. Una que me encanta es que es antioxidante. Es una planta que permite que no haya daños, que no tengamos enfermedades degenerativas. Además, nos mantenemos longevos utilizando esta planta. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchísimas gracias por su participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Napoleón Gil. El punto de partida de todo logro es el deseo. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias. Gracias.